Ok muchachos, ok muchachos, la vieja es su pipa, un, dos Ok muchachos, la vieja es su pipa, un, dos Nuestro nuevo, más moderno ahora Esteban, el compadre, el compadre Lalo, el yo, Guillau Dísele bien, yo me voy pa' Nueva York, dísele bien, yo me voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa que yo mejor no voy, si no es con mi pipa que yo mejor no voy Dísele bien, yo me voy pa' Nueva York, dísele bien, yo me voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa mejor no voy, si no es con mi pipa mejor no voy Dísele bien, yo me voy pa' Nueva York, dísele bien, yo me voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa mejor no voy Si no es con mi pipa mejor no voy Y... ¡Ay, Tamora! Y el compadre Carmelo gozando Dice la vieja, allá en la vasita Dice la vieja, allá en la vasita Donde quiera que vaya que me llevo mi pipa Dice la vieja, voy pa' Nueva York Dice la vieja, voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa, mejor no voy Si no es con mi pipa, mejor no voy Dice la vieja, voy pa' Nueva York Dice la vieja, por la madrugada Dice la vieja, por la madrugada Que yo con mi pipa, que yo no entro en nada Que yo con mi pipa, que yo no entro en nada Dice la vieja, voy pa' Nueva York Dice la vieja, voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa, mejor no voy Si no es con mi pipa, mejor no voy Dice la vieja, voy pa' Nueva York Dice la vieja, voy pa' Nueva York Dice la vieja, voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa, mejor no voy Si no es con mi pipa, mejor no voy Dice la vieja, voy pa' Nueva York Dice la vieja, voy pa' Nueva York Piñano, pero qué cachillo Punda, 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 punda Punda, punda, punda Punda, 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 punda Punda, 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 punda Punda, 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 punda Punda, 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 punda Punda, 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 punda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se está cayéndole nomás esa Con top